Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Zelaya y les agradezco por compartir este espacio en el que incentivamos la producción propia de alimentos. Hoy vamos a hablar de los tiempos de siembra y cosecha y algunos tips para lo climático. La invitada de hoy es Laura. Hola, yo soy Laura De Luca, soy ingeniera agrónoma y tengo un máster en agroecología. Hace muchos años que soy agroecóloga y es mi forma de mirar los sistemas productivos y la realidad en general. Trabajo en el INTA, dependo de la estación experimental Cuenca del Salado y radico en el Partido de Mar Chiquita. Y en el Partido de Mar Chiquita es donde trabajo tanto para el ProHuerta como también desarrollando algunas líneas de investigación que tienen que ver con la agroecología y con, digamos, este cambio de paradigma en la producción. Hay dos grandes momentos para la siembra, como es la huerta de invierno y la de verano. En la de invierno se utilizan variedades de plantas que se llaman otoño-invierno-primavera. Es decir, plantas que se siembran o se hacen los plantines en otoño, se desarrollan en invierno y nos dan cosecha a fines de invierno y principios de la primavera. En la huerta de verano se siembra o se hacen los plantines en primavera. Las plantas se desarrollan durante el verano y a fines de la estación y principios de otoño nos darán cosecha. Pero esto tiene una explicación y nuestra guía nos comenta lo siguiente. Esto está definido por nuestra lejanía o cercanía al sol. Cuanto estamos más cerca, la temperatura del aire y del suelo es mayor. Estamos en la zona de primavera-virano y podemos sembrar especies que requieren temperaturas para crecer. Por otro lado, cuando la tierra en su rotación se aleja del sol, caemos en lo que estacionalmente llamamos otoño-invierno. Las temperaturas del aire bajan y las temperaturas del suelo también son menores. Y entonces a esto hay que hacerle caso. Hay que recurrir a especies que soporten esta condición más fría. Pero no es solamente el sol el que ejerce la influencia. La luna también juega su papel. Imagínense que la luna mueve los océanos del planeta. Este planeta tierra que el 80% es agua, como cada uno de los seres vivos que habitamos en él. Somos 80% agua, las plantas, animales y nosotres. Por esto no podemos negar su influencia. Así que tanto en las huertas de otoño-invierno-primavera y de primavera-verano-otoño, hay momentos importantes para la siembra y la cosecha que tienen que ver con la luna. En este sentido, Laura nos dice. Por ejemplo, el cuarto menguante es propicio para sembrar todas las especies que van a crecer pegaditas al suelo, ya sea debajo de él, como rabanitos, las cebollas, puerros, y también las que van a crecer pegaditas a él, como todo lo de hoja, lechuga, selga, achicoria, rúcula. En realidad, toda esta influencia, digamos, de la luna también se ve en lo que llamamos cuarto creciente, ¿sí? Donde vamos a plantar todas las especies que van a crecer o que nos van a dar su cosecha por arriba de la tierra, como puede ser tomates, habas, arvejas, chauchas. Como mencionamos anteriormente, el 80% de los seres vivos es agua, y específicamente en las plantas, el agua es sabia, y es lo que transporta los productos de la fotosíntesis, es decir, su alimento. Cuando la luna está en cuarto creciente, la mayor parte de los productos de la fotosíntesis van hacia la punta de la planta, las hojas. Por eso, es un buen momento para sembrar o trasplantar plantas que nos van a dar la cosecha en frutos. También es un buen momento para cosechar aromáticas, ya que la mayor cantidad de los aceites esenciales concentrados en la parte del área superior de la planta. En cambio, cuando la luna está en cuarto menguante, estos fotosintatos van hacia la zona de la raíz, por lo tanto, benefician la siembra como la cosecha de las plantas que tienen su desarrollo ahí. Es decir, que lo que queremos de ella se encuentra en la raíz o cercana a ella, por ejemplo, rabanitos, remolachas o papas. Es importante tener en cuenta estos detalles para la siembra y la cosecha, y no solamente cuando hablamos de hojas o raíces. En el caso de las flores con más aroma, se cosechan en el cuarto creciente. En el comienzo de este episodio, hablamos de algunos tips climáticos. A continuación, nuestra especialista nos cuenta cómo podemos proteger nuestras plantas del viento. El viento es muy molesto para las plantas. Aunque uno haya hecho la siembra en el momento que lo tiene que hacer, la planta gasta mucha energía para fortalecerse y poder soportar el viento, entonces es indicado hacer algún tipo de protección. Podemos hacer algo muy simple como un túnel bajo, algo más simple aún como ponerle a cada trasplante que hicimos de verdura de hoja, por ejemplo, una botella cortada con el pico hacia arriba. La botella plástica tiene que ser de las más transparentes y de las más anchas para poder armarle un pequeño invernáculo a cada una de nuestros trasplantes. Una vez que la planta ya llega hacia arriba y ya tiene muy buen crecimiento, retiramos esta botella que le sirvió para protegerla de los vientos y de esa manera ya tenemos una planta un poquito más grande y la aceleramos un poquito en el crecimiento. Como les decía, la otra es hacer un túnel bajo. Un túnel bajo es un túnel que es para las plantas. Nosotros no podemos entrar ahí adentro, pero las plantas crecen muy bien. ¿Por qué? Porque el viento, como les decía, es siempre un enemigo. Por más que estemos trabajando con plantas que soportan la condición de frío, es difícil que puedan soportar la condición de vientos permanentes como tenemos muchas veces en la costa. No hay huerta atrás Hasta aquí el episodio número 7 de No hay huerta atrás, este podcast que motiva la producción propia de alimentos. Pueden buscarnos en Instagram como arroba nohayhuerta atrás. Mi nombre es Martín Zelaya, pueden ubicarme en esa red social como martin.zelaya. Nos encontramos en el próximo episodio en el que compartiremos el encuentro que tuvimos con Carlos Briganti, un militante de la huerta urbana y el reciclaje. ¡Suscríbete al canal!